Laudes La Inmaculada Concepción de la Virgen María Solemnidad Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 99 Alegría de los que entran en el Templo Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María Adoremos a su Hijo, Cristo el Señor Aclama al Señor, tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María Adoremos a su Hijo, Cristo el Señor Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos Suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María Adoremos a su Hijo, Cristo el Señor Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María Adoremos a su Hijo, Cristo el Señor El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María Adoremos a su Hijo, Cristo el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María Adoremos a su Hijo, Cristo el Señor Himno Ninguno del ser humano Como vos se pudo ver Que a otros los dejan caer Y después les dan la mano Mas vos, Virgen No caíste Como los otros cayeron Que siempre la mano os dieron Con que preservada fuiste Yo, cien mil veces caído Os suplico que me deis la vuestra Y me levantéis Porque no quede perdido Y por vuestra concepción Que fue de tan gran pureza Conserva en mí la limpieza Del alma y del corazón Para que de esta manera Suba con vos A gozar Del que sólo puede dar vida Y gloria verdadera Amén Salmodia Oh Madre Purísima Que no conoció el pecado Y mereció llevar a Dios Salmo 62 Versículos 2 al 9 Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjundia Y de manteca Y mis labios Te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Madre Purísima Que no conoció el pecado Y mereció llevar a Dios El Señor Dios Altísimo Te ha bendecido Virgen María Entre todas las mujeres de la tierra Cántico de Daniel Capítulo 3 Versículo 57 Al 88 56 Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo Con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendecid al Señor Cielos Bendecid al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejércitos del Señor Bendecid al Señor Sol y luna Bendecid al Señor Astros del cielo Bendecid al Señor Lluvia y rocío Bendecid al Señor Vientos todos Bendecid al Señor Fuego y calor Bendecid al Señor Fríos y heladas Bendecid al Señor Rocíos y nevadas Bendecid al Señor Témpanos y hielos Bendecid al Señor Escarchas y nieves Bendecid al Señor Noche y día Bendecid al Señor Luz y tinieblas Bendecid al Señor Rayos y nubes Bendecid al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo Con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendecid al Señor Cuanto germina En la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendecid al Señor Mares y ríos Bendecid al Señor Cetáceos y peces Bendecid al Señor Aves del cielo Bendecid al Señor Fieras y ganados Bendecid al Señor Ensálzadlo Con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendecid al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendecid al Señor Siervos del Señor Bendecid al Señor Almas y espíritus justos Bendecid al Señor Santos y humildes de corazón Bendecid al Señor Ananías Azarías Y Misael Bendecid al Señor Ensálzadlo Con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Y al Hijo Con el Espíritu Santo Ensálzémoslo Con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda Del cielo Alabado Y glorioso Y ensalzado Por los siglos El Señor Dios Altísimo Te ha bendecido Virgen María Entre todas Las mujeres De la tierra Llévanos contigo Virgen Inmaculada Correremos Tras del olor De tus perfumes Salmo 149 Cantada al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alabad su nombre Con danzas Cantadle Con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna Con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores A Dios en la boca Y espadas De dos filos En las manos Para tomar Venganza De los pueblos Y aplicar El castigo A las naciones Sujetando A los reyes Con argollas A los nobles Con esposas De hierro Ejecutar La sentencia dictada Es un honor Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Llévanos contigo Virgen Inmaculada Correremos Tras del olor De tus perfumes Así dice El Señor Que te creó Jacob El que te formó Israel No temas Que te he redimido Te he llamado Por tu nombre Tú eres mío Responsorio breve Dios todopoderoso Me ciñe de valor Dios todopoderoso Me ciñe de valor Y me enseña Un camino perfecto Me ciñe de valor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Dios todopoderoso Me ciñe de valor Cántico evangélico El Señor Dios Dijo a la serpiente Establezco hostilidades Entre ti y la mujer Entre tu estirpe Y la suya Ella te herirá En la cabeza Aleluya Bendito sea El Señor Dios De Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Los que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Dios Dijo a la serpiente Establezco hostilidades Entre ti y la mujer Entre tu estirpe Y la suya Ella te herirá En la cabeza Aleluya Preces Elevemos nuestras súplicas Al Salvador Que quiso nacer De María Virgen Y dígamosle Que tu Madre Señor Interceda por nosotros Oh Sol de Justicia A quien la Virgen Inmaculada Precedía cual aurora luciente Haz que vivamos siempre Iluminados por la claridad De tu presencia Que tu Madre Señor Interceda por nosotros Salvador del mundo Que con la eficacia De tu redención Preservaste a tu Madre De toda mancha De pecado Líbranos a nosotros De toda culpa Que tu Madre Señor Interceda por nosotros Redentor nuestro Que hiciste De la Virgen María Tabernáculo purísimo De tu presencia Y Sagrario Del Espíritu Santo Haz también de nosotros Templos De tu Espíritu Que tu Madre Señor Interceda por nosotros Rey de Reyes Que elevaste contigo Al cielo en cuerpo Y alma a tu Madre Haz que aspiremos siempre A los bienes del cielo Que tu Madre Señor Interceda por nosotros Como hijos que somos de Dios Dirijámonos a nuestro Padre Con la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oración final Oh Dios Que por la concepción Inmaculada De la Virgen María Preparaste a tu Hijo Una digna morada Y en previsión De la muerte de tu Hijo La preservaste De todo pecado Concédenos por su intercesión Llegar a ti limpios De todas nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Oremos a la Virgen Madre de la Iglesia Virgen del Adviento Esperanza nuestra De Jesús la Aurora Del cielo la puerta Madre de los hombres De la mar estrella Llévanos a Cristo Danos sus promesas Eres Virgen Madre La de gracia llena Del Señor la esclava Del mundo la reina Alza nuestros ojos Hacia tu belleza Amén María Virgen de la Dulce Espera Acompáñanos Alegrémonos Porque está por llegar El Señor Arte Acompáñanos 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 Gracias por ver el video